¡Estamos en un live más de su compañía San Matías Group Consulting and Business Service! el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hace realidad y antes de comenzar este live los quiero invitar a que se suscriban a su canal de youtube San Matías Group realmente vas a encontrar un material bien importante y bien interesante para tu proyecto de emprendimiento entonces la única manera en la que nos pagas a nosotros ese material que tanto nos ha costado que tanto esfuerzo le hemos puesto que tanto tiempo le hemos dedicado porque créanme que son muchas las horas de trabajo de preparar el material de hacer los vídeos de editarlos de montarlos programarlos y hacerle esfuerzo realmente es así nos ha llevado mucho 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 tiempo de engranaje para poderlo poner a usted a ti amigo emprendedor amigo empresario familia San Matías y es un material completamente gratis de alto valor técnico que estoy seguro que te va a ayudar a implementar cosas y a darle soluciones a problemas a tu proyecto de emprendimiento la única manera en la que nos pagas a nosotros es suscribiéndote a nuestro canal de youtube San Matías Group suscríbete activa la campanita para que te estén llegando los nuevos vídeos que estamos programando semanalmente masterclass videos de alto valor y estos live realmente van a quedar ahí en la plataforma de youtube entonces la única manera en la que nos pagas a nosotros es suscribiéndote a nuestro canal de youtube y es que en días anteriores hicimos un live de locos y no es que sea un live fuera de lo común sino que el tema era de locos y hacíamos la semejanza de que los emprendedores y los empresarios éramos personas dementes éramos personas locas que estábamos a un bordo de la locura porque precisamente los locos están tildados de ser la minoría de personas de ser personas que piensan diferentes y así somos los locos y muchos lo pidieron porque a muchos les gustó el tema realmente a mí ese tema me apasiona y me obsesiona porque hace parte de esa locura y realmente nos quedamos cortos no quisimos avanzar en muchos más temas para no hacer muy largo ese live y dije quiero partirlo en dos y después empezamos a indagar más y muchos lo pidieron hey termínalo, termínalo, mándanos más de esas locuras que estás haciendo para poderlas implementar en nuestro proceso de emprendimiento y es que realmente quiero hacer este live bien dedicado a esas minorías porque solamente el 9% de la población global pensamos diferentes somos completamente irracionales y estamos al borde de la demencia me considero loco y aquí van algunos rasgos el por qué nos identificamos como locos y es que los locos dementes demuestran y sufren hiperactividad yo soy de las personas que tengo que estar haciendo 3 o 4 cosas al tiempo no soy capaz de concentrarme solo en una por largos lapsos de tiempo y yo hablo siempre de tener una cadena de negocios y hemos venido preguntando esas organizaciones neuronales de crecimiento exponencial y es como poder ir poniendo en esa cadena de locura negocios nuevos que sean realmente automáticos y exponenciales porque es que yo lo único que busco es ser disruptivo es pensar diferente y solamente muy pocos y muy poca minoría de las personas que son normales piensan como nosotros los emprendedores y por eso es tan complejo y es tan escaso poder encontrar líderes y no es que esté hablando mal del dominio no es que esté hablando mal de la parte operativa no, todo lo contrario los cojo con abrazo, los cojo con mucho cariño porque realmente también los necesitamos simplemente realmente quiero enfocarme en las personas que piensan diferentes que somos locos y realmente los locos son unas minorías pensamos diferente y lo único que pretendo es buscar ayudar a la comunidad de locos, de líderes, de empresarios y el secreto entre todas las cosas es no operar los negocios en nuestro mundo está prohibido en que los líderes operen los proyectos de emprendimiento y realmente lo único que hacemos es basarnos en estrategias como si fuera un juego de ajedrez ¿cierto? poder encontrar ese alfil poder encontrar ese caballo ese peón ese rey y esa reina esas torres para poder realmente darle jaque mate al mercado y poder ser disruptivo y encontrar esas estrategias en las que vamos a aportar y vamos a ayudarle en conjunto a la comunidad encontrar soluciones reales a los locos nos atraen los riesgos y me encanta esa parte porque es que cero confort somos muy lanzados realmente no nos importa y no vemos tantos problemas como el común de las personas y es que alguien tiene que hacer el trabajo alguien tiene que probar alguien tiene que traer herramientas diferentes de innovación de poder generar nuevos círculos sociales a traer nuevos públicos alguien tiene que hacer el trabajo porque es que donde todos pensemos iguales y donde todos trabajemos en la misma dirección esto no tiene sentido entonces todos los líderes y todos los empresarios que me siguen y que tienen realmente ese mismo concepto vamos a pensar diferente y salimos de esa área de confort no nos gusta estar en la parte de confort y realmente yo soy de las personas que cuando encuentro el resultado de lo que estoy haciendo ya me aburro y quiero encontrar algo diferente atraer algo diferente y casi todas las personas que me conocen me dicen ahora este loco con que ir a salir y por eso estamos dedicando esto live y este espacio en decir que todos los empresarios y que todos los emprendedores somos locos pensamos diferentes y una de las partes claves para poder ejecutar todas esas locuras es que tienes que aprender a aprender entonces es bien interesante como decía uno de nuestros mentores tienes que aprender a aprender y desaprender lo aprendido salirte del común de cómo poder evolucionar esos proyectos de emprendimiento y yo me declaro una máquina de aprendizaje eterna todo el tiempo me declaro alumno eterno para siempre por eso siempre vas a encontrar un Jaime Orozco con mucha humildad y con mucha capacidad de recepcionar esa información para poderla adaptar y adoptar a todos nuestros proyectos de emprendimiento realmente todos estos locos emprendedores son inusualmente importantes y son inusualmente poderosos y más talentosos porque es que aquí no se trata de decir que tú eres el gran chingón de que el mundo tiene que girar en torno tuyo no ese es uno de los grandes errores tenemos que tener la capacidad de poder rodearnos de gente más talentosa y más habilidosa que nosotros así que esa es otra de las grandes invitaciones para los locos emprendedores dejar de creerse los nombres chingones y darle la oportunidad a la gente que es más inteligente y más habilidosa que tú para que realmente se puedan desempeñar y puedan empoderarse de todos nuestros proyectos de emprendimiento eso sí la condición que tienes que tener es que tienes que hablar el mismo lenguaje de ellos tener ser ese tras ley y poder nivelar en términos de lenguaje yo no tengo todos los conocimientos de leyes de los estados unidos no tengo todos los conocimientos paralegales pero me rodeo de abogados muy buenos de contadores muy buenos de notarios muy buenos que realmente saben hacer el trabajo pero cuando me hablan entiendo su lenguaje entonces es poder tener esa sutileza de tener ese tras ley y hablar el lenguaje de ellos para no subestimarlos y darles la oportunidad de que realmente desempeñen su labor porque ese es uno de los grandes problemas que tienen los empresarios dones chingones que subestiman a las personas y realmente no les dan la oportunidad de que puedan desempeñar una buena labor y una labor profesional en su campo porque es que parte de estos locos perdemos el interés en las actividades operativas y cuadriculadas yo no les encuentro sabor hay otras personas que trabajan por ese cheque por el día a día y que tienen que estar enmarcados en esas políticas hay personas que eso les encanta eso es lo que les apasiona y les obsesiona a mí eso no me gusta a mí me gusta extraer cosas nuevas encontrar nuevos retos así me equivoqué me he equivocado demasiadas veces pero esa parte es bien interesante entre los locos porque alguien tiene que probar alguien tiene que desarrollar y encontrar ese tipo de cosas para poder ser ese ejemplo de lo que no se debía hacer ¿cierto? y poder encontrar una manera de aprender también a veces más costosas a veces se pierde más tiempo y por eso encontramos en esos modelos organizacionales esos mentores esos coaching que nos van a demostrar lo que ellos ya hicieron para nosotros no cometer esos errores así que en nuestro mundo ser operativo no se puede operar los dueños de avión normalmente no pilotean en horarios laborales sus aviones normalmente tienen a su capitán tienen a su tripulación tenemos los dueños de los yates tienen su capitán tienen su tripulación por eso somos locos por eso pensamos diferentes para que estas personas que eso les apasione y realmente darle la oportunidad a las personas profesionales en ese campo es bien interesante eso ojo los locos se relacionan con otras personas trastornadas esa parte me encanta porque es que cuando nos tildamos de locos somos personas de la minoría pensamos diferentes entonces encontramos un muy buen feeling con otras personas que están alucinando que no están en el área de confort que son minorías y lo más importante que piensan diferentes que se vean gloriosos que se vean raros para poder ser líderes y poder ser disruptivos en el mercado y eso hace que todo el planeta que todas las otras personas normales te vean diferente es malo ser raro para nada antes todo lo contrario este live te invito amigo empresario aparte de que te suscribas en nuestro canal de youtube San Matías Group para que nos ayudes a activar el algoritmo con todo ese valor y con todo ese tecnicismo que te hemos dado y te hemos puesto en bandeja de plata nos ayudes a tejer una rareza diferente para que creamos un nuevo equipo una gran comunidad de líderes y poder llevar esas organizaciones neuronales de crecimiento exponencial a otro nivel que todos imagínate que todos fuéramos iguales realmente no hubieran líderes donde en el juego de ajedrez todos fueran peones o todos fueran reyes o todos fueran torres o todos fueran caballos ese juego no tiene no tiene sintonía no tiene esa pasión y esa obsesión no tiene esa gracia de jugarlo de poder encontrar ese morbo en el buen sentido de la palabra de poder digerir nuevas cosas nuevos retos nuevas disciplinas y poder mostrarle y entregarle al mundo soluciones reales a problemas que las personas del común no son capaces de solucionar así que quiero invitarlos a que dejamos una rareza diferente todos estos locos emprendedores y todos estos locos obsesionados y apasionados por sus proyectos de emprendimiento los invito a que realmente te dejamos esa rareza para poder mostrarle al mundo el poder de todos estos líderes obsesionados y apasionados por traer cosas diferentes entre más diferentes somos más nos necesitamos porque es que la persona que va pensando diferente y es capaz de hacer esa traducción al presente y poder visualizar el futuro va a solucionar problemas nuevos y problemas que se van encargando de ir mejorando tu calidad de vida y poder encontrar soluciones y que realmente podamos avanzar en esa construcción de la carrera al éxito tenemos que crear propósitos juntos y tenemos que crear una atmósfera donde se valore esa rareza de que realmente no te vean como un bicho raro de que realmente te vean como loco pero un loco bonito un loco que tiene insomnio voluntario que realmente sea disruptivo que tenga esas alucinaciones y que piense diferente porque los raros pensamos diferentes los personas locos somos raros los raros somos minorías y las minorías pensamos diferentes hacemos cosas diferentes entonces por eso siempre hemos tratado de intuir y de concluir de que para poder encontrar resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes salir de esa carrera de las ratas al final entre más raro el equipo mejore los resultados porque vas a poder encontrar y poderte diferenciar del mercado porque hay muchas personas que piensan que solamente con calidad con rapidez con precio con buen servicio con buen empaque con buena publicidad realmente estás siendo diferente eso hace parte de los ingredientes esas partes no son negociables porque si no cumples todos estos requisitos que te acabo de decir pues el mercado no te va a escoger pero cuando eres radicalmente sorprendente vas a encontrar un punto de diferenciación y cuando eres radicalmente sorprendente son temas de locuras de personas que piensan diferentes que asuman el reto que son imperativas que son inusualmente importantes y que pierden todo interés de toda la cuadrícula y de toda la parte operativa de que realmente son personas de la minoría que piensan diferente entonces bien importante esa parte para que realmente no te tilden de trastornado loco sino de emprendedor loco entonces bienvenidos amigos al mundo de los locos este es un mundo de soledad de mucha crítica muchos te van a tildar siempre de que eres un loco pero que seas un loco apasionado y obsesionado y que sea ese grito de éxito el que hable por ti entonces amigos no se olviden suscribirte a nuestro canal de youtube por favor activa la campanita para que realmente empieces a recibir todo este contenido de alto valor que san matías grupo tu compañía te ha preparado para ti no olvides suscribirte al canal de youtube por favor así amigos que un live más en esta disciplina en esta carrera de la construcción de la ruta del éxito bienvenidos siempre a su compañía san matías group consulting and being a service el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hace realidad no 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 Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube San Matías Group.